Nosotros contamos con la presencia del señor Osvaldo Barcelona, que es el jefe de asesores de la compañía YPF, que vino gentilmente, vino a nuestra provincia a constatar el tema del supuesto faltante de combustible que se originó a través de un rumor. El señor Barcelona ha constatado esto, ha constatado que el abastecimiento es normal y bueno, él viene a darle tranquilidad a la población y a nosotros, a las estaciones de servicio y al público en general. Hemos venido en nombre del presidente de la compañía, Pablo González, a dar tranquilidad que está totalmente normalizado el abastecimiento en toda la provincia. YPF ha venido reforzando y dando total abastecimiento a la provincia un 20%, incluso en esta semana un 50% por encima del abastecimiento necesario para toda la provincia. Están cubiertos todos los canales, tanto el agro, como el transporte público, como el urbano. Hemos hecho una recorrida por toda la ciudad capital y la banda y no hemos encontrado ningún tipo de quiebres, o sea, están todas las estaciones de servicio expendiendo nafta y gasol. Así que hay totalmente garantizado el abastecimiento. Se llama tranquilidad a toda la comunidad, que no hay ningún tipo de problema. Al contrario, vayan a echar hoy, mañana, pasado, en todos los días, va a haber combustible. Están los refuerzos totalmente asignados por la compañía. El nombre de YPF está totalmente garantizado y hemos visto que la competencia, las demás compañías también están vendiendo con normalidad y sin colas. Así que, nada, está totalmente normalizado el servicio. Esta circunstancia de algún trascendido que ha circulado en la provincia se ha reforzado y esto ha permitido, como ustedes ven ahora, que no hay ningún tipo de problema, no hay ni cola, ni faltante ninguna estación de servicio. A partir de antes de ayer, ayer, hoy, mañana, pasado, todos los días, van a tener, como ustedes les sobra. Eso de parte de la compañía estatal, despreocúpense que no hay ningún problema. Que digan los audios que quieran, ustedes lo van a vivir, no hay ningún tipo de problema. Ya lo ven hoy, que no hay colas, que no hay ningún tipo de problema.